Nuestras bailas, besos y caristías, son respeto Quiero sentirme, quiero sentirme, quiero sentirme Toma mi mano, suave y dulce en mente Es por sentir que nuestro amor es triste En la realidad lo entregas todo Y quizás de mi rebelión era volada Ay, 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 amor ¿Por qué ahora las palabras no nos dicen nada? Ay, 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 amor ¿Por qué ahora solo volan las miradas? Ay, 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 amor ¿Por qué ahora las palabras nos resbalan? Ay, 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 amor ¿Por qué ahora no se encienden las miradas? Ay, 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 amor ¿Por qué ahora las palabras no nos dicen nada? Ay, 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 amor Ay, 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 amor ¿Por qué ahora las palabras no nos dicen nada? Ay, 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 amor Hazme sentir que nuestro amor es triste Ay, 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 amor En la realidad lo entregas todo A la siempre lo hiciste Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor ¡Gracias!